En realidad tuvimos el nariz a la alarma que la salida del programa me dice que había ingresado gente a casa entonces bueno, vengo inmediatamente, habíamos salido a cenar y me encuentro con todas las cerraduras forzadas y una abertura forzada Claro, había salido toda la familia y no había querido nadie en casa Sí, nadie, lo raro es que 9 menos 10 de la noche salimos y 9 y media ya nos avisan que había entrado Claro, o sea que hace un ratito que ustedes se habían ido Sí, parecía como que nos habían estado observando que salgamos Claro, me gustaba que pudieron ingresar a la vivienda Sí, lo que pasa es que yo tengo una parte de la casa que no está protegida por la alarma porque una parte nueva que se agregó y bueno, ingresaron a ese sector y hasta que pudieron ingresar al otro que estaba protegido, bueno, ahí nos avisa la alarma Claro Pero felizmente no se robaron nada, o sea, no se pudieron llevar nada Claro Igual hicieron desorden, tiraron cosas al piso Sí, más, no tanto desorden sino que más daño, rotura de abertura, de un posado de una puerta y bueno, es cierto que te queda la indignación de que estuvieron adentro Claro, seguro Uno agradece no haber estado pero también no tiene esa sensación de que ingresaron a la vivienda familiar Sí, 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 ya tuvimos hace, no me acuerdo si cuatro o cinco años atrás tuvimos un suceso parecido Claro Claro Y por eso tenías alarma tal vez Sí, a raíz de eso puse la alarma y bueno, pero nuevamente no sé por qué ese ensañamiento con nosotros porque nosotros somos una familia normal, no sé si somos elegidos al azar o si estamos observados Claro Claro Gustavo, tenés un perro grande en la vivienda, no sé Sí, sí, tengo un perro grande pero me parece como fue temprano y nosotros recién nos habíamos ido, el perro todavía no había reaccionado Claro Y aparte me parece que es alguien conocido, porque si no el perro debería haber por lo menos ladrado Claro, y ningún vecino escuchó, vio nada, digamos, en esa hora No, los vecinos no estaban, así que bueno, escucharon a un vecino pero más lejano, la alarma, pero no le dieron importancia Claro Pensaban que era la alarma de un auto Claro Y había, decíamos, objetos de valor en ese momento, digamos, había algunos objetos que se podían haber llevado pero sin embargo, digamos, se vio con la alarma No había nada, había, había cosas pero bueno, ante el aviso de la alarma del sistema que acusó, bueno, no se pudieron llevar nada Claro, y te llamaron inmediatamente Sí, me llama el llamador de la alarma Muy bien, Gustavo, después te comunicaste con la policía, pudo venir la gente de la comisaría segunda Sí, vino el comando enseguida y la policía, eran siete oficiales, pero sí, tomaron huellas ahí del calzado y demás Bueno, después fui encontrando, encontrando la barreta que, con la que forzaron la cerradura Las llaves de la moto que tenían pensado llevársela, que estaban en el garage Pero nada más que eso Claro, la alarma los asustó y no pudieron cometer el hecho Exactamente ¡Gracias!